¡Alto! 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 Mi papi ven aquí, estoy triste ¡El malo quiero! ¡Entre el papi ven! ¡Hey! ¡Bebé no! ¡Quiero robar! ¡Dámelo! ¡Siga más! ¡Policía! ¡Jurre muy rápido! ¡No! ¡Ayúdame! Ruló! ¡Ruló! ¡Rob! ¡Ayúdame! ¡Papi! ¡Papi ven aquí! Soy policía... ¡ третьís ruondarras ¡Papí! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! Mi papi ven aquí, estoy triste El malo quiero entrar, papi ven ¡Hey, me ven! ¡Quiero robar papi no! ¡Yo más! ¡Papí! ¡Uro muy rápido! ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papí! ¡Ayúdame! ¡Papí! ¡Ven aquí! ¡Papí! ¡Papí! ¡Lo atraparé! ¿Quién está ahí? ¡Soy policía! ¡Wow! ¡Cuando me les ayunas! ¡Papí! ¡Vendré a ti! ¡Papí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quiero mi papi! ¡Papí! ¡Papí! ¡Ven aquí! ¡El malo quiere entrar! ¡Papí! ¡Ven! ¡Ey! ¡Bebe no! ¡Quiero robar! ¡Dámelo! ¡Se a más! ¡Papí! 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 ¡ Soy su limpia, cuando pides ayudar, vendré a ti. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Papi, papi, no te vayas. Volveré pronto, bebé. ¡Hola! ¡Soy un mal ladron! ¡Quiero juguita! ¡Démelo! ¡Papi, papi, papi! ¡Ayúdame, papi! ¡Papi, policía! Algo, policía! ¡Papi, policía! Me rescatará, salvará Espera a mi bebé, ya voy Recuperaré tu juguete Atraparé al maladrón Y amame, me vendré Siempre te protegeré Mi bebé amor Oh, hola, ¿qué? Vamos Papi, papi, no te vayas Volveré pronto, bebé Oh, hola, soy un mal ladrón Quiero juguete, démelo Papi, papi, bebé Ayúdame, papi, papi, policía Ayúdame, por favor Bravo, policía Me rescatará, salvará Espera a mi bebé, ya voy Recuperaré tu juguete Atraparé al maladrón Y amame, me vendré Siempre te protegeré Mi bebé amor Oh, hola Oh, hola ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Papi, papi, no te vayas Volveré pronto, bebé ¡Aaah! ¡Holé! Soy un mal ladrón Quiero juguete, démelo Papi, papi, ven aquí ¡Ayúdame, papi! ¡Ayúdame, policía! ¡Ayúdame, por favor! ¡Bravo, policía! ¡Ayúdame, policía! ¡Se a rescatar, salvará! ¡Ayúdame! Espera a mi bebé, ya voy Recuperaré a tu juguete Atraparé al mal ladrón La madre me vendré Siempre te protegeré Mi bebé amor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No hay luz! ¡Tengo mucho miedo! ¡No, no, no! ¡Alguien enciende! ¡Quiero irme! ¡Sálvame! ¿Por qué estás solo? Siento aquí sin luces Tienes de mí Mi corazón ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No hay luz! ¡Tengo mucho miedo! ¡No! ¡No! ¡Alguien! ¡Enciende! ¡Quiero irme! ¡Sálvame! ¡Oh! 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 ¿Por qué estás solo? Sentado aquí sin luces ¡Tienes de mí ¡Tienes de mí! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No hay luz! ¡Tengo mucho miedo! ¡No! 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 ¡Alguien! ¡Enciende! ¡Quiero irme! ¡Sálvame! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Oh! Estás solo, sentando aquí, sin luces, lleno de tu miro sol. ¡Hola, Rony! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Oh! ¿Puedes darme uno? ¿Por qué? ¡No podemos compartir! ¡No! ¿Por qué no? ¡Es todo mío! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se me cayó! ¡Hey! ¡Amigo! ¡Mira estos globos! ¡Wow! ¡Son muy bonitos! ¡Oh! ¡Aquí tiene! ¡Te daré uno! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Oh! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Mira estas monetas! ¡Son muy bonitas! ¡Aquí viene! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Jugamos juntos! ¡Hola, Sony! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Puedes darme un coche? ¡Oh! ¡Pero tienes dos! ¡Es todo mía! ¿Por qué no? ¡Es todo mía! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Lo rompí! ¡Hey, amiga! ¡Míralos! ¡Guau! ¡Son ambrosos! ¡Aquí tiene! ¡Te daré uno! ¡Gracias! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Muchas! ¡Qué rico,ピーカ, keynote! ¡Ah! ¡Piku, piku, piku! ¡Ah! ¡Piku, piku, piku! Ayúda mi mami Pika, pika, pika Pika, pika, pika Ayúda mi mami Pika, pika, pika Ayúdame mami Pika, pika, pika Ayúdame mami No te preocupes No seas confín Ayúdame mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, eh, eh